Música Hola amigos que tal como están espero que estén muy muy bien Como bien lo saben la temporada 3 de Warzone con Cold War ha llegado por fin Y con ello he traído un nuevo mapa No un nuevo mapa como tal sino una remasterización de Verdans Pero esta vez en versión de 1984 O sea si regresamos en el tiempo Y pues para llegar a hacer esto algo mejor Pues hicieron un evento donde explotaban Verdans con una bomba nuclear por la llegada de los zombies Por lo que en el evento trata básicamente de sobrevivir Ya que todos absolutamente todos los lugares de Verdans tienen radiación Tienen zombies y si un jugador muere dentro de esta radiación Ese gas verde que acaban de ver Pues se convierte en zombie Entonces el chiste de este evento como misión Era sobrevivir de esta invasión de los zombies Entonces les dejo con este evento Que ya saben que fue dividido en dos partes Digámoslo así No fue todo el evento en un solo día En un solo jalón Sino que lo quisieron hacer en dos partes Entonces esa es la primera parte de la destrucción de Verdansk Y más adelante viene la destrucción de Verdansk parte 2 Así que espero que les guste Si es así no olviden de dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido Yo soy Fercho y nos vemos hasta la próxima Adiós No se vayan a bajar pedazos de misiles Mira me voy a quedar aquí adentro Es más, me voy a quedar aquí Sube No, yo voy hasta que explote el carro Uy, ya había uno ahí Yo pensaba que era un compa Ahí vienen los babosos Nos van a castrar Ah no Marquenme en military, marquenme en military Ahí va a caer el yuger El hunter haunt Viene un carro, vino un carro, vino un carro No, nos vienen a hacer un arco bloqueo con un caca No, que chica al aire Bájense, bájense No, está del cacero Tengo caja de munición Tengo caja de munición Yo también Nos la jodieron Yo tengo, yo tengo, yo tengo Ahí está, ahí está Ah, me mataron Ahí zombie Cue puta No, somos muertos No, somos solo están con ustedes No, 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 no No, 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 no Ya quedan 13 todavía vivos Ya quedan 13 todavía vivos Cueres putos Leagol, leagol, leagol Lle voy Ahí voy, stay We Ah, estaba en la torre Aquí había Llego Ahí fue Un beso en la torre, vato Están ahí campeando a los 3 Están encerrados en un cuarto todos Si, la pantalla, que más No, el servidor está valiendo caca Ya no nos queda un team, vato La zona lo va a bajar, la zona lo va a bajar, la zona lo va a bajar Si, la zona tiene que bajar No, eso sí, uy Nada más quedan dos Ahí salió, ahí salió uno, ahí salió uno Andale, violada, violada, violada Quedó al 1 Olé, arríguenlo Vi con nuke ¿Qué pasó? Vamos a nukear ¿Lul, qué va a pasar? ¿Lul, qué va a pasar? ¿Puedes ganar o qué? Cuatro Adiós What? Comandante, lamente informarle que Verdance cayó Protocolo de contención iniciado Una núclea para matar a los zombies Tres Dos Uno Mocos No 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 Que pasao, de riego se ve, wey No se ve hermoso este pedo Entonces en la parte 2 vas a jugar en el Verdance destruido, wey Supongo Tengo otra clase, según yo me puse el apoyo 2 Venga, te puse el Levi's Ah, el Levi's es eso, wey Está arriba, está arriba, agarra la furcha No, es que hay 30.000 vatos aquí Lola, parque, hay para allá, chiquita Mira la furcha, tryhard Oh, furcha Están aquí, no me dejen volcar, ahí está Otro está acá, ¿has tirado uno? Sí, padre santo, ahorita van a estar todos ahí No, padre santo, estoy más muerto que Jenny Rivera Bien, chorizo Ya la agarré Oh, ya lo mataron Oh, ya estaba aquí, changas Está bien, ahí está, el dispositivo está listo Ya, muerto, muerto, lo matí Llego al Levi's Agarra, 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 agarra No, 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 no Es un combo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, me llegó una cosa Uy, 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 uy No, eso me quiero Este peso no me gustó Aléjate lo más posible, vente 81 Ven Ricardo, ven Ricardo, yo te cubro Vente, vente Aquí quédate la esquina, aquí quédate la esquina Aquí quédate, traigo escopeta Aquí quédate, aquí quédate Cúbrame, sí, cubre ¿Dónde están? Hasta abajo Ssssssss Ahí está 100% Lo estoy activando Ahí, 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 ahí Ya, ya, ya Ya, ya lo activé, güey Ya, ya ya lo me dejo ¡Arriba Pablo! ¡Arriba la carta reforma! ¡Saludos al motonexo! ¡Saludos al motonexo! ¡Saludos al motonexo! ¡Saludos al motonexo! ¡Lol! ¿Lol? ¿A ver afuera? ¿Qué se pusieron? ¡Lol! ¡Merdansk! 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 ¡Chicken! ¡Chicken! ¡A la bestia! ¡No! ¡Ya se fue a la lluvia! ¡No! ¡Padresanto! ¡No! ¡Man! ¡Returbio! ¡Aaah! ¡Hay salido! ¡E Safari! ¡Eaah! ¡Yeey! ¡E A ver... ¡Conchas! La canción del Z-Zombies. Sí, que ahorita se oye. ¡Aah! ¡No! ¡Aah! ¡No! ¡Aah! ¡No! bestia. Conchas. No, returbio. Ah, no manches, se ve bien perro. Sí, güey. ¿Ya ves cómo está un chaparrito en el hospital, güey? ¡Hospital! ¡No es un hospital! ¡Ah, güey! ¡El hosti, güey! ¡Ah, güey! ¡What hospital! ¡Ay, qué bonito, güey, güey! ¡Uy, qué pedo! ¡Números! ¿Qué? ¡Perro! ¡Ahí me cargó, ahí me cargó! ¡Aquí, aquí, aquí, en 4! ¡Ahí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Oye, se ve perro! ¡Guy! ¡Estamos ahorita en un Warzone! ¡Estamos ahí en una partida de Metal Royale! Creo que sí. ¡Saque a Mata Gana! ¡Guy! ¡Qué bonito se ve todo! ¡Ah, bato! La neta me sorprendió, ¿verdad? ¡Sí! ¡Está muy buena, está muy buena! ¡Ay, bato! ¡No! ¡Guy! ¡La canción! ¿Lo dicen la canción? ¡Está ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Este sí es la nueva arma, ¿no? ¡La PPC! ¡A ver, tírala! ¡No, no, no! ¡Ah, sí es cierto! ¡Vacar Rey 2! ¡Revolver! ¡Temos que caer en un hospital en la próxima! ¡La abejo! ¡Cuenta con ellos! ¡Compañero! ¡Volverás muy pronto! ¡Sí! ¡Es Standoff! ¡El mapa de Black Ops 2! ¿Qué pedo con Gula? ¡No! ¡Me cagó el generazo! ¡Lo acuchillaron! ¡Como en MKTP! ¡Vamos! ¡Lo acuérdate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Oh, щ sald 10! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo sacamos! ¿Qué pedo con esto en el Bulac? ¿Qué pedo con esto? El edificio azul ya no es azul Ahora es morado ¿Ese Bulac puede campear más, eh? Porque hay una casita en medio Sí, está rectísimo, está rectísimo Eh, ya me ganó, wey Toca el tiempo Sí, ya me ganó, ya me ganó, wey Te llevaremos a casa Igual las alertas cambiaron, eh A la izquierda, a la derecha, a la derecha Está ahí, está ahí, está ahí Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Está en la ventana Tienes el azul Guajaco está en la ventana, wey, ahí Tres placas de Charizard Tengo tres ¿Lo escucho o lo escucho? Nomás, nomás una, nomás una rola Gracias Puedo ponerme otra arma, wey Buena, buena, buena Nice, wey Nice, wey Mira la primera La música, wey Sí, la música está muy buena A ver, no, ya no puedo mover la música Ganamos, wey La primera partida ganamos Tan, tan, tan Valgo la es Nada, nada Está buena pero Pero va a subir el volumen a la pesca El Guajaco Guajaco, Guajaco Vivi Wey, aquí me gustó Está bueno, eh Está muy bueno, sí Sí, está chilo Está muy chilo ese feo Está muy chilo ese feo Ajá ее FIM Estudando